Los estrenos teatrales. En Espacio Fundación Telefónica se presentan nuevas realidades. Muestra que reúne las obras del estudio creativo londinense Alphaville. Son 12 artistas y diseñadoras contemporáneas que exploran cómo Internet ha transformado nuestra percepción del mundo. Los artistas reflexionan sobre la construcción de nuestra identidad, la dicotomía entre lo físico y lo virtual y nuevos mundos virtuales, donde nuestra comprensión de la presencia y la ubicación están distorsionadas.